Han dejado, así que se han bajado y en masa han salido a la carretera. En apenas unos minutos han prendido fuego a esta improvisada barrera de arbustos. Hace tractores y ha habido intentos de colapsar la entrada a algunos puertos. La mañana más complicada se ha vivido en Cataluña. Los agricultores se han organizado para intentar colapsar Mercabarna, también el puerto de Tarragona y la frontera en la Junquera. Han cortado la autopista en los dos sentidos. Los agricultores a una reunión este próximo jueves. Las protestas de hoy tienen un objetivo claro. Los productos que llegan de países de fuera, de la Unión Europea. Los tractores han llegado a Mercabarna, el principal mercado mayorista de Barcelona, y bloquean los principales accesos. En el puerto de Tarragona, con tractorada y cortes en la A27 en ambos sentidos. O en el puerto de Santander. Protestas en Zaragoza, estas a pie coincidiendo con una de las mayores ferias agrícolas de Europa. Y aquí, en Segovia, manifestaciones por toda España que en Écija, Sevilla, han comenzado con los flojos y las luces de los tractores, despuntando el alba. La columna avanza imparable entre gases lacrimógenos. Las autoridades han desplegado un ejército para blindar la ciudad, además de cerrarla por completo con bloques de hormigón, barreras con pinchos, contenedores, todo para evitar que los tractores tomen la capital. Además de prohibir estas concentraciones, se ha cortado el acceso a internet en algunos distritos, en un mercado. Los transportistas, los transportistas, los transportistas, y los transportistas, los transportistas, los transportistas, que han ido a la Británia. Este camión está parado aquí en la autovía de Tomiyoso. Y trae tomantes de Marruecos. En el momento no sale ni por delante ni por detrás. El interés de Marruecos. El interés de Marruecos. Medio con agresión de Syfía. Adorábio, las autoridades de Marruecos. El interés de Enveja. El interés de Marruecos. Los transportistas de Marruecos. El interés de Marruecos. Ya le interés de Marruecos. en Francia, que están necesarias para España y Italia. Los españoles están necesarios para el Maghreb como esenciales para el Maghreb. Y ahora están en la capital de la Hena. Todos ellos se han convertido a las ciudades. Y los ciudadanos 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 y los ciudadanos. y la muerte delhajere Alcunes, estamos en el Hacer Segundo. Este es todo por su destadiación y seguimos con los niños en este momento en Europa. Así que no sabemos cómo se hanапantado en el extranjero el área de afropeza, que es lo que se ha hecho en el área de afropeza. Y también se ve que se ve que tiene que ver con la afropeza, que tiene que ver con el área de afropeza. Y le ayudará a tener muchas ganas. Entonces, lo que vamos a hacer con este video. Como dije, ahora son los muertos, los puertos, las muertos, los espacios, los barcelona, los barcelona, y el hundido de la frontera y España, los que están en los lados de los colores de la frontera, lo que les dañemos con las muertas del maravillaje, y los que están en la frontera, y los que están en España, ¿por qué los que están en España? o incluso el transportistas, ¿qué es lo que se dice? el transportistas. El transportista. Los que se han armado con estas cháginas se han armado a los mizares, como decimos, los señores. Como saben, los que se han armado con el Estado del Mágor y el Atexado del Europeo. Los que se han armado mucho de los los españoles que se han armado en el Mágor. los que se producen en el mundo y se producen en Europa. Espanohi y Ferencíes. También los Ferencíes en España. El problema es que todo el mundo se ha convertido en el mundo. en el caso de los ciudadanos, en el caso de los ciudadanos, y ahora que nos mandaron la ciencia de esta noche y vamos a dejar un montón de amigos a todos los comentarios, a todos los comentarios y comentarios con los amigos de los amigos y a todos los comentarios y a todos los comentarios los más de 600 pescadores de la provincia se suman a las reivindicaciones del sector porque aseguran que la pesca se encuentra al borde de la ruina los países quieren permanecer aquí un mínimo de 24 horas pero no descartan alargar esta protesta hasta cinco días. Hogueras con ramas y neumáticos en la AP7 para cortar el tráfico cerca del paso fronterizo de la Yonquera y evitar así que entren productos de Francia. Un día sabemos que no se resuelven las cosas, pero si somos insistentes seguro que podemos cambiar algo. Los tractores insisten en tomar las autopistas españolas, sobre todo aquí en Cataluña, donde advierten que los cortes pueden durar días. Venimos preparados para pasar la noche, para pasar una noche, para pasar dos noches, venimos preparados con comida, venimos preparados. Los manifestantes han bloqueado también varios accesos a Mercabarna, el gran centro logístico del sur de Europa por el que pasan cada día 14.000 vehículos y 10.000 toneladas de productos frescos, muchos de ellos productos extranjeros, a los que acusan de competencia desleal. Al final a nosotros se nos aplica una normativa de producción muy medioambientalista y, por otro lado, se permite que entre producto mucho más económico y sin este control. Bloqueo también en el puerto de Tarragona, con tractorada y cortes en la A27 en ambos sentidos. O en el puerto de Santander. Protestas en Zaragoza, estás a pie coincidiendo con una de las mayores ferias agrícolas de Europa. Y aquí, en Segovia, manifestaciones por toda España que en Écija, Sevilla, han comenzado con los flojos y las luces de los tractores despuntando el alba. No solo en España, los agricultores también protestan berro en la India. Y piden más o menos lo mismo que los españoles, lo que pasa es que son bastantes más. La India tiene una población de 1.400 millones de personas y casi la mitad se dedica a la agricultura. La columna avanza imparable entre gases lacrimógenos. Las autoridades han desplegado un ejército para blindar la ciudad. Además de cerrarla por completo con bloques de hormigón, barreras con pinchos, contenedores... Todo para evitar que los tractores tomen la capital. Además de prohibir estas concentraciones, se ha cortado el acceso a internet en algunos distritos. En un mercado global, los problemas se asemejan. Estos agricultores exigen más o menos lo mismo que los españoles o europeos. Nuestras exigencias siguen siendo las mismas. Crear la ley de garantía y un precio mínimo. Fijar los precios de los cultivos. Mismos problemas, pero distinta magnitud. La India tiene una población de 1.400 millones de personas y casi el 60% de ellos vive de la agricultura. Aporta casi un 20% a su Producto Interior Bruto. En España está en torno al 2,5%. Además de la estabilidad política de la India, un año de las elecciones, esto afecta a todo el mundo. El país representa el 7,5% de la producción agrícola mundial. Como el señor, afuera, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. Los transportistas, los transportistas. que nos dieron a la ispana, y también los soldados y los soldados y los soldados y los soldados de la ciudad de la ciudad de Mauritania. Antes de entrar en el tefas, después de iniciar la ispana, empezaron a ir a la política de la ispana. En este momento, en este momento, se oscurecen a los mercados y se les dice que la ispana es la ispana. Están comprando a Marwecos y a los franceses mientras que a nosotros nos están asfixiando. Quiero decir, los que se llengan de los franceses y los que se llengan de nosotros. Estos son los mizareños del Espán y los mizareños del Espán. Quiero que necesitamos, como hablabas, los soldados y los sائquos. Quiero decir, antes de iniciar el video, quiero dar una discusión con los hermanos y hermanos. Quiero ver que se llengan de los mizareños del Espán y los mizareños del Espán. Quiero decirlo, qué tal si lleno de la participación. Las personas que me quieren saber el tema en la primera vez, en la primera vez. Luego quieres ver la información en la siguiente. Si quieres entrar en el tema de la lista, vamos a entrar en el tema. Y ahora sí, este es el video de los mizareños del canal. Y luego vamos a ir al tutorial. Quiero decirle a todos los sائqui, los sائuis y los siedos. Es solo el tema del mundo. ¿Qué es lo que se quiere hacer con la relación con la gente? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la comunidad? ¿Qué es lo que se quiere hacer con la comunidad? ¿O no? ¿No se conocen los objetivos de los objetivos? el problema es que la mayoría de los ciudadanos se han conocido, la mayoría de los ciudadanos por qué se le hacen de la ley. Por eso no se puede funcionar. Esta es una situación de asimilante. La tasa de los negocios van a la ley. Son las acciones que se alvaran al país. Así que hay una fiesta de expresión. O sea, te hallaré algo. Me permite dar a los demás y te daré algo. ¿Qué son cuantos de los negocios? Los negocios de los negocios. Por eso, las el negocio de las autoridades. y de las partes, las actas de las muñecas de las muñecas. Los muñecos de las muñecas del mundo que nos cierra, el mundo ha sentido That's los que no pueden llegar a un lugar diferentes. Si no pueden haberse ensuite perfil de las muñecas, en el caso de los agricultores 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 de los agricultores